Pues ahora sí que Cabo nos está atrapando cada día más y tu personaje está sufriendo, pero habrá venganza. Pero se va a poner rabioso, eso sí, te lo prometo. Te veo un poquito cómo ha sido la respuesta del público. Obviamente desde mi perspectiva pues van muy bien, pero ¿a ti qué te dice la gente? Bueno, he recibido comentarios de todo, ya sabes, te puedes esperar el comentario de no me imaginaba que de mala fueras así, también el comentario no me gustas de mala, prefiero que estés de buena y otra gente que está así ávida porque venga la venganza de Isabela contra Sofía y es lo que estamos, lo que estamos escuchando hasta ahorita de la gente que nos escribe en redes. Y no hay chicas que dicen, no te quedes con esa, o sea, quédate con él y a esa mujer dale sus cachetadas. Ah, claro, por supuesto, la gente anda muy alborotada con las cachetadas, pero a mí me gusta, me gusta. ¿Cómo fue esa escena, por ejemplo? La de la cachetada, bueno, no las damos realmente, son ficticias, claro, es coreografiado a su cuenta, o sea, no nos golpeamos entre nosotras, pero son escenas intensas, escenas padres y también que le dan mucha carnita a la historia. Oye, ¿cómo ha sido estar con Acela Robinson? ¿Cómo se han acoplado? La amo, la adoro, esa mujer es una gran actriz, de verdad, es un monstruo en toda la extensión de la palabra, es una señora, una actrizaza, un mujerón, estoy muy contenta de tenerla en el elenco. Rebeca ya nos está dejando un buen sabor de boca, pero lo importante también es la salud. Exacto, y Rebeca hizo una Lucía espectacular, que seguramente a Acela le va a dar el honor de continuar con un gran personaje como este, y bueno, a nuestra Rebe le mandamos besos siempre. Oye, ¿cómo cierras este año? ¿Habrá oportunidad de salir un poquito o las grabaciones están a full? Andamos en esas viendo, sí traemos grabaciones a full, pero andamos organizándonos ahí a ver si podemos hacer algo para la Navidad o no, porque son fechas ya sabes complicadas, pero terminamos el año contentas, felices, sonrientes y el que viene mejor. Oye, ¿qué vas a pedir para este próximo año? ¿Haces algún ritual de las maletitas, la ropa interior? Todos los rituales, no, bueno, yo me pongo todos los chones de todos colores, así que venga todo lo bueno. Amor para el próximo año. Claro, por supuesto, siempre hay amor, amor aquí siempre hay. Pues invita al público que no se pierda todavía esta gran historia que va a estar, pues todavía el 2023. Claro, no se pierdan cabo a las media y media de la noche por las estrellas, 2023, seguimos con cabo por Televisa. Oye, nada más para terminar, ¿sabes si ya hay alguna fecha en donde aparecerá la señora Acela? No, ahí sí me agarras en curva, no tengo idea todavía en qué fecha o qué capítulo sería. El próximo año. Ajá, seguramente sí, seguramente puede ser. Eso no es bueno, mi querida Eva. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan un feliz 2023. Gracias, Eva. Besitos.